Sismo Records Ella es una chica que le encanta revisar Mi perfil del Face A mis fotos les da like esa mujer Cada que yo llego lo primero es hacer Revisar mi Facebook Revisar también lo de esa mujer Llegó luego, luego revisó mi estado A ver si ella lo miró A ver si me ha estado esa chica aliqueo Pero no sé qué hacer para que escuche mi canción Subo fotos para llamarle la atención Me la paso publicando cosas Tirando pedradas es hermosa Ella también publica sus cosas La cual ella a mi me enamora Te celebras a tu nombre que no te asombres Si ves esta sonrisa pues en mi llevo tu nombre Revisar tu Facebook pensarte todo el día Por eso yo te canto a ti esta melodía Y ya no quiero nada más Solo contigo esto es real No pretendo exagerar Pero verte a mi hace volar Ella me da like Me pone como el de a like La levanto si se cae Ella nunca dice bye Con sus fotos No creas en otros Siempre de panchoso salgo con mis ojos rojos Si más enojos tú Mi niña de Facebook Prefiero estar contigo que atizando con mi crew El cielo blue te llevo como un tatú Eso lo sabía porque tuve un déjà vu Me ha dedicado a un estado Que fue chido lo ha pasado Porque la chora es sacado Me trae bien enamorado Me manda un toque Hace que choque Me hace estar seguro neta Aunque yo me equivoque Es mi alusín Siempre checo su perfil Tú no te preocupes Que yo aquí estaré hasta el fin Publica mi biografía Que me regala su vida Mi chica de Facebook La cotiza a mi querida Yo no me arrepiento Así fue Gracias a eso Me encanta estar con él A tu lado la he pasado Y eso seguirá pasando Pues el destino Nos ha juntado Y todo comenzó Con aceptar Solo una solicitud De amistad Fue más allá Ahora solo quiero Ofreerte una vez más Oh, 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 oh Oh, 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 oh